Arrancó el juicio al asesino serial de Ramallo. Soy acusado por haber matado a mi familia, la cual no tengo nada que ver, soy inocente. Antes de la muerte de su hermano, buscó cómo matar. Antes de la muerte de Teresita, 17 búsquedas. ¿Cuánto después de introducir aire se produce el infarto? Todas estas búsquedas fueron halladas en los dispositivos electrónicos de quien está imputado por el triple homicidio. El juicio a Pablo Grottini, de 44 años, comenzó este lunes con 85 testigos y escalofriantes detalles. Está acusado de matar a su hermano, a su hija y a su madre, quienes perdieron la vida de forma similar mientras estaban hospitalizados. La Fiscalía aduce un plan homicida, mientras que el hombre asegura ser víctima de una tragedia. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Nicolás inició el lunes 3 de junio el juicio contra Pablo Damián Grottini, de 44 años, denominado el asesino del suero. En el primer día del juicio declararon tres médicos involucrados tanto en la atención de las víctimas como en la autopsia. Mientras, en el segundo día fueron 12 los profesionales que dieron testimonios que complican la situación del acusado. El hombre está sentado en el banquillo de los acusados por los extraños decesos de su hermano Germán en 2019, su hija adoptiva Ailén en 2021 y su madre Teresita Di Martino en 2022. La fiscal María Belén Baños sostiene que los tres familiares fallecieron en circunstancias idénticas. Pasaron de estar sanos a tener náuseas y somnolencia y luego de una mejoría sufrieron un repentino colapso en el hospital mientras estaban al cuidado del acusado. La similitud de las circunstancias en las que las tres víctimas fallecen. Hablamos de una señora que entró con un leve malestar y en poco tiempo, horas, fallece por un paro cardiorrespiratorio. En los casos de Ailén y Teresita, se cree que sus sueros fueron manipulados. Todos los pacientes tenían el suero colocado y habían estado en contacto en soledad con el imputado. La primera víctima, Germán, un deportista sano y en forma, ingresó a la clínica de San Nicolás en estado de confusión y sin poder hablar y murió en circunstancias inexplicables mientras su hermano lo cuidaba en su pieza. Ese día, a pesar de los esfuerzos de los médicos, el joven de 32 años entró en paro y falleció. Dos años más tarde, muere Ailén, la hija adoptiva de Damián. La nena de 10 años era saludable y activa. Ingresó a la clínica San Nicolás también en estado de confusión y somnolencia y marcó el inicio de un trágico desenlace. La menor mostró signos de mejoría, pero repentinamente se descompensó mientras su padre la cuidaba en la habitación del hospital. Su cuerpo fue encontrado sobre una mancha de sangre en su cama, con su suero manipulado y su padre sacando fotos en silencio. La última víctima, Teresita Di Martino, madre de los hermanos Grottini, murió en circunstancias igualmente sospechosas. Fue llevada al hospital por su hijo y la mujer manifestó sentirse mareada y angustiada. A pesar de una leve mejoría y de los esfuerzos médicos por estabilizarla, Teresita falleció, también mientras estaba bajo el cuidado de su hijo. Según la causa, la enfermera de turno constató que su suero estaba pinchado y observó que el hombre tenía sus prendas mojadas. Además, vio que tenía su dedo índice de la mano derecha con una lesión punzante, como de una aguja. Los médicos confirmaron en la misma línea la existencia de una ampolla de diazepam, abierta y vacía. Aunque el posible móvil de las tres muertes es un misterio, se sabe, según la causa, que los hermanos Grottini tenían una mala relación. Ambos vivían con su madre y dormían en la misma habitación, pero Damián quería que Germán se fuera porque sentía que le ocupaba su espacio íntimo. Un amigo del imputado contó que Damián decía que no soportaba a su hermano porque consideraba que era el preferido de su madre y que sentía celos de él. Además, según la declaración, no toleraba que su hija adoptiva, Ailén, tuviera mejor relación con su tío que con él y le molestaba que fuera un hombre querido en su barrio y en su casa. Y sospecha ahí, porque, vos sabrás cuento, el hermano murió del corazón, la nena muere del corazón y la madre muere del corazón. Cuando el martes vino la policía a llevárselo detenido a Damián, ¿qué pensaste? Sí, bueno, que estaba hasta la mano. Según expresó otro allegado ante la justicia, a Germán se lo notaba aterrorizado por la conducta de su hermano y era tal el miedo que le tenía que llegó a sacar un seguro de vida para asegurarse de que su madre cobrara algo de dinero si él moría. Tras los primeros testimonios del personal de salud, se espera que se presenten más de 60 testigos y que el juicio dure más de lo previsto. ¡Gracias!